... Comienza Enes Radio Es la crónica de Fernando Delgado Es libre, es veraz, es independiente Es responsable, es plural Es la crónica de Fernando Delgado Fue un lunes con un poco de frío Pero la verdad es que un día espléndido Tenemos ganas ya de tener Aunque en esta mesa se ha sentado en más de una ocasión Y más de dos Álvaro Ojen, que es el líder de Podemos En la región extremenia Y veamos el portavoz del grupo parlamentario Con algunos otros compañeros suyos En el Parlamento Y bueno, va a estar con nosotros hoy Casi una horita y le vamos a sacar Lo bueno, lo malo y todo lo demás Y con nosotros, como no Nuestro compañero Fran Murillo Y saludarlo primero a Álvaro Muy buen Álvaro Muy buenos días, Fernando Tienes cara de muchachino Como decimos por aquí De todo lo que me tires de la lengua en este rato Ahora se hemos venido Cara de muchachino Muchachino no es una cosa peyorativa En absoluto, no lo entiendo así El muchachino debe decir que eres joven Ojalá me dijeran a mi muchachino Van cayendo años ya poco a poco, no te creas ¿Cuántos exactamente Álvaro? Pues me cae la semana que viene 34 Ah, eres joven todavía Sí, sí, todavía estoy bien Quien los cogiera Quien los cogiera, efectivamente Eres joven, eres joven Bueno, estamos hablando Con 34 años ya tenía yo tres Tres hijos O sea, yo los tuve Seguidos En carrerilla En carrerilla Como decimos por aquí Yo tengo uno de momento Con tres añazos Y es un tigre O sea, que con trenos Sí, yo sí Lo aprovechas En el buen sentido De que estás con él mucho Pues la verdad es que Menos de lo que quisiera Como cualquier trabajador Que echa más de menos a veces Pues tener tiempo Para estar más en casa Pero sí que por ejemplo Cuando tienes un ratito Llega un domingo Por la mañana Y tienes libre Y te le pones encima Como manta en el sofá Te quedas con él Además que muy cariñoso Y tenemos un poco De cuerpo a cuerpo ¿Qué juegas con él? A lo que él diga Él manda, eh En mi casa solo se ve clan En la tele ¿No estás entera Que ha pasado No sé qué noticia En la televisión? Digo, pues no Porque solo lo veo clan Entonces no lo sé El monopolio Del mando del niño ¿Ha entrado ya En el cole este año o no? Ha entrado, sí Está en el cole ya Ah, lo que gasto De la bicicleta Que es curioso También soy muy bicicletero Y a él también le gusta mucho Venga, vamos con la bici, papá Y luego en casa Pues cualquier jueguino De ojo, con el tren ¿Le ayudas a hacer los deberes? Como se suele decir No, está Pero ya no lo tiene deberes, ¿no? Él viene desenredado Yo lo que sí que intento es Pues cualquier cosa Ayudarle Habla ya muy bien Pronuncia demasiado bien Se fija mucho En la pronunciación Con las trabadas Y la dice todas bien Y o con el inglés Yo todo el inglés que sé Pues se lo voy transmitiendo Y de pequeño Es increíble Como absorbemos cualquier cosa Aprenden Aprenden muy, muy rápido Y el niño Cuando se llama Y mi padre Tengo padre Pero no se ha casado Hombre, a lo mejor Cuando se haya grande Ya estoy casado Pero de verdad que de momento No está en el guión Es que no tenemos ni tiempo Para pensar en Tú imagínate Lo que tenemos entre manos Ponte a organizar una boda Para tropecientas personas Me da una pereza pensarlo Tremenda Es fácil Si los mujeres Hoy día es como los concejales Ya son capaces Hasta de bautizar Por casarse Bueno, eso ya En casita Te casan en casita Sí, sí Ahora hay que buscar Alguna fórmula Más que nada Para celebrar A alguien mirar Lo puede casar De su propia formación Los concejales Tengo cargo de la boda De todos los actos Siempre y cuando Se casen por la iglesia Eso va a ser más difícil Los concejales Ah, los concejales Bueno, esto era Lo de Ciudadanos Que por lo visto Andan a la greña Aquí en Mérida Imagínate Que no tenga que seguir Uno de esos dos Porque a lo mejor No vale la boda Todo se andará Todo se andará Pero vamos 2015 seguro que no Fíjate que estamos ya Con la campaña Y con los presupuestos Cualquiera se mete a ahorrar Una boda Bueno, este año Está siendo un año Apasionante Porque hay dos citas Electorales muy importantes La primera La autonómica La que Creo que habéis cosechado Un éxito muy notable Seis diputados De la nada Es un éxito Extraordinario Y ahora viene La segunda cita Que es la nacional El 20D En la que El partido A nivel nacional Tiene puestas Todas sus esperanzas ¿Cómo vivís aquí En Extremadura ¿Cómo vivís Estas elecciones Estos comicios Después de que los sondeos O suban O bajen Los sondeos Están constantemente Ahí fluctuando? Pues la verdad Es que con Muchísima ilusión Yo estoy deseando Que llegue ya el jueves Terminar el pleno Luego será el debate En el canal Extremadura Y después la pegada De carteles a las 12 Y llenos de ganas Como antes Estábamos comentando De empezar La entrevista Que en los últimos Treinta y tantos años Solo han ido Diputas al Congreso Del PP y del PSOE Bueno, y en su día De UCD por Extremadura Y ver que hay una posibilidad Que es complicado El sistema Como antes hablábamos Electoral Lo pone muy complicado Aquello que no es PP y PSOE Para mandar diputados Al Congreso Pero hay una opción Hay una opción Y la vamos a pelear Son candidatos Muy buenos Amparo Botejara En Badajoz Y Pablo En Cáceres Y vamos a pelear Y las campañas Es que nos sientan bien Las campañas Crecemos en campaña Y como digo Pues esperando Esperando empezar ya Fíjate que son Seis diputados En Badajoz Cuatro en Cáceres Nada más Y que para Ostentar una representación Necesita nada más Y nada menos Que el 18% Para sacar un escaño En Badajoz La ley de Hong Es mortal Para los partidos minoritarios Eso tendría que cambiarse Lo mío que tendría que cambiarse Álvaro Te lo digo de verdad Con toda sinceridad Mira, si alguien Se presenta por Podemos Se presenta por Podemos Y si se cree Que se vaya Y si lo echan Porque ha cometido un error Pues mira, usted también se va Eso es decir Es que esto Artículo particular Y yo me quedo En este caso Como los ciudadanos Mira, usted se presenta Por Ciudadanos Y si Ciudadanos Lo echan a la calle Usted se va a la calle Pero como la ley Está hecha de esa manera Existen los tráfugas En ocasiones Pues se limitan los tráfugas Y eso se hace Con una ley Y la ley La tenéis que hacer vosotros Sí, sí Absolutamente de acuerdo Y en nuestro caso No tenemos todavía nadie Que se haya salido De esa manera Tan histriónica Del guión O sea que Por supuesto O sea, ningún tipo de problema Nos hemos puesto muchas vacunas En Podemos Con limitaciones de cargos De mandatos De salarios Con un código ético Que tenemos suscrito En virtud del cual El que se salga un pelín Y se equivoque Con cuestiones como esta Que estás tratando Está eliminado O sea que Por eso estamos muy tranquilos Porque Antes de entrar en faena Te voy a preguntar una cosa Pero dime la verdad A ver si soy capaz De ahora que me vas a preguntar Tú eres un hombre sincero Y eres capaz Pero dime la verdad ¿Has visto el vídeo De la concejana de Navarra Explicando bien aquello De cómo se tienen que hacer las cosas? Pues sí Sí que lo he visto Sí Un momento complicado Un momento complicado Con el adquiriente El transmitente Y la segunda parte contratante ¿No? Fue la segunda entrega Después de 80 años De aquella escena de Groucho Fíjate que muchas veces Las comisiones Son espacios de trabajo En los que parece Como que no trasciende mucho ¿No? Como que estás en una sala pequeña Con cinco diputados Y por lo que sea Cometes un error Escribes mal Tomas mal unas notas Y fíjate que de repente Se convierte en algo Que llega aquí A Merida Y lo hablamos O se convierte en debate Creo que fue entre el CTV ¿No? Para hacer sobre todo carne ¿No? De aquella escena Creo que no trasciende Mucho más allá O sea si dices Que fue una votación En la cual Pues se llevó para abajo Una ley muy importante Por un tropiezo Pero no deja de ser Pues un trabalenguas ¿No? Que es hasta Yo me reí Lo reconozco Uno se equivoca Pues Bueno La cosa no pide Para nadie La pena de muerte Lo único que ocurre Es que La muchacha que agustó Se quedó Se equivocó Después de aquello Yo prefiero que nos Prefiero que nos equivoquemos En la dicción O que nos trabemos En una hoja A leerla A que tengamos un Bárcenas O tengamos unos seres En Andalucía O una Gürtel Eso no es un error Esto ya es una trama Pero un error Como ese de ese tipo Yo te digo Yo me reí Y además hablé con ella hace poco Y le dije Digo vaya Vaya tela Sí, sí, me equivoqué Ya van 90 millones Lo que han visto Sí, sí, sí Es que en las redes sociales Hay que tener un cuidado Estaba cansada Estaba cansada y se equivocó Pero ahí digo Que es que no Tampoco trataba nada Que fuera No, no No era trascendente Eso es Al fin y al cabo Es la anécdota No es lo fundamental Hay que tener un cuidado Tremendo con ella Porque Porque puede trascender Las redes sociales Te pueden elevar O te pueden machacar Oye, yo sé que esto es difícil Porque Si vuestros líderes El tuyo Concretamente El de Podemos Y los otros Tampoco se están mojando Va a ser difícil Que me conteste esta pregunta Pero El día 21 Va a haber O va a ser necesario Según las encuestas Pactos Vosotros Si habéis dicho Ya por recibo de propiedad Que con el Partido Popular No pactaríais ¿Es verdad? ¿O no? ¿Es así? Es que es muy complicado Saber Sobre todo Que va a pasar Pero que va a haber pactos Con ella Pues no En absoluto No está en el guión Para nada Ningún tipo de pacto Pero Es que yo creo que es Es que es muy complicado Intentar hacer cámaras De qué va a pasar O sea Si algo tenemos todos claro Es que no sabemos Qué va a pasar el día 20 Que son las más disputadas Las más reñidas Las que van a estar Ya no con dos actores Sino con cuatro actores Que van a estar probablemente Muy muy cerca En el resultado Y que uno se pone A hacer un dibujo ¿No? Con flechas De lo que puede pasar Y te sale un jardín De senderos Que se bifurcan Como decía aquel Que es muy complicado A averiguar qué va a pasar Entonces Intentar hablar del día después Es complicadísimo Complicadísimo De verdad No ha sido más complicado El que tú presentes Una enmienda a la totalidad En el parlamento Y que se presenta la de Cezano Y no pasa nada Se presenta la del PP Y no pasa nada Se presenta la de Ciudadanos La de Podemos Que eran Cuatro o cinco cositas Que se podían arreglar Era la más completa Y aquí ha dicho ¿Qué ocurre? Y resulta Que el PP Ciudadano Vota que a tu favor Para atrás los presupuestos Tú cuando viste Que la votación Era a favor vuestra Del propio Partido Popular ¿Qué pensaste? ¿Qué pensé? Sí Ole Muy bien Fíjate cómo fue la secuencia En primer lugar Tenemos hasta el lunes A las 10 de la mañana Para registrar Las enmiendas a la totalidad El Partido Popular Las registró A las 9.40 Y Nosotros las registramos A las 9.58 Porque queríamos ser Los últimos En intervenir Nos parece que era importante A nivel estratégico En el pleno Cómo distribuir Esos espacios Entonces vimos la experiencia Del consejo consultivo En el cual hubo también Tras enmiendas a la totalidad Y ninguna prosperó Entonces dijimos Bueno Habrá que hacer algo Para que no pase otra vez Lo mismo Los presupuestos Coincidimos en que En que son malos En que eran malos Que eran regresivos Que eran continuistas Que se cortaba la partida Que no tienen Un tipo de diálogo Que no estaba tampoco A mano El plan económico financiero Que se lo pedimos Cuatro veces Si no tienes El plan económico financiero El presupuesto No tiene ningún tipo De rigor científico No tiene así de lo real Es decir Que era un presupuesto Que estaba muy mal hecho Mal planteado Llegaba con un mes de retraso Entonces cuando el Partido Popular Primero Ciudadanos Dice que va a apoyar Nuestra enmienda El Partido Popular Empieza criticándola Lógicamente Porque la justificación Que presentamos Es una justificación Muy crítica Con el gobierno pasado De Monago Y sin embargo Dice No me importa Yo lo apoyo Creo que ha sido Una casualidad El hecho de que Lo que nosotros sabíamos Que esos presupuestos No valían Estaban mal en la forma Y en el fondo Si el PP entiende Que se asuma A ese bloqueo De esos presupuestos Tan malos Porque así Cabe una posibilidad De que se prorroguen Los suyos de Monago Sus razones tendrá Pero lo que creo Que era necesario Era decirle al PSOE Así no se hacen las cosas Este presupuesto Es malo No está consensuado Llega tarde Y es un chantaje Tienes que sentarte Tienes que hablar Estás en minoría Y hacemos las cosas De una manera diferente Y como corresponde Ese mensaje Creo que el PSOE Ya le ha calado Y además Y termino El PP también ha subido Que es un poco duro De entendederas Y le ha servido Para entender Que no existe el tripartido Que no es verdad Que no hay un apoyo En ningún caso al gobierno Que en la investidura Lo que fue sencillamente Es reconocer Quien había ganado las elecciones En la investidura Es decir Quien ha ganado las elecciones El Partido Socialista Pues póngase usted a trabajar Eso no es un pacto de nada No hay consejería No hay direcciones generales No hay ningún tipo de Contraprestación Que pueda ¿Qué vaya a hacer? ¿Vas a hablar con Guillermo Fernández Para sentarte con él O te has sentado ya Y decir Dentro de un mes Dentro de dos meses Vamos a hacer unos presupuestos adecuados? En primer lugar No caben las prisas Tiene que ser un presupuesto Que sea menos dañino Que ese Quiero decir Tenemos seis diputados nosotros Tenemos cincuenta mil votos El presupuesto Lógicamente No nos va a gustar Tenemos que intentar Que sean cuestiones concretas Entendiendo Cuál es la correlación De fuerzas Que tenemos en la asamblea Entonces tenemos que plantear Una serie de cuestiones Que estamos trabajando Que las estamos madurando Y después decir A ver qué os parece esto De acuerdo Pero insisto Que no corra tanto Que no nos corra las prisas Sino que hay que hacer un presupuesto Que aunque tarda un poquito más Que esté bien Ha habido reuniones Ha habido reuniones previas A este presupuesto Desde el equipo Desde el gobierno autonómico Han llegado a decir Que incluso Tú no te presentaste A una de esas reuniones Para negociar los presupuestos ¿Sabes qué pasa? Es que entiende muy malas cosas La consejera de Hacienda Nos vimos con ella En dos ocasiones Quiero recordar Para explicarnos de manera Pues muy 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 sucinta Muy por encima Lo que iba a ser el presupuesto Reconocían que no estaban desgranados Que le faltaba mucho por enseñar Pero no hubo más allá Y le insistimos Que había que hacerlo De otra manera Dar la conducta de acción Hacerlo más abierto No en comidilla No en despacho Sino como cuando hicimos en julio Que les invitamos a hablar Después de las elecciones Y les convocamos en En la asamblea Se grabó Fue público Así se hacen reuniones de ese tipo Entendíamos que se hacían así Y Y no lo han querido hacer así esta vez Entonces que dicen No es que Yo me imagino que tendréis que Vivo yo, vamos Y tú eres inteligente Tendréis Más o menos que ponernos de acuerdo Porque si no El próximo Presupuesto Es el de Monaco Pero es que esa presión Creo que la tiene el Partido Socialista Insisto Si vuelven a cometer el error De hacerlos mal De no consensuarlos Y utilizar el tiempo Como un chantaje Se van a volver a equivocar El que está gobernando Es el Partido Socialista Insisto Ha metido la pata Ya se le ha dicho Toda la oposición Cuando la tienes en contra Algo estarás haciendo mal Deja de echar las culpas A todos los demás Tienen que hacer un ejercicio Creo yo De disculpas Y dejar un poco de lado A la soberbia Y entenderse Que además es una cuestión Que va a pasar a partir del 20 de diciembre Que es que es necesario Sentarse a hablar y dialogar Y como sigan parapetados En las viejas lógicas De yo he ganado Yo parto y reparto Se van a equivocar Entonces creo que la presión La tienen ellos Y estamos pidiendo sencillamente Que dialoguen Que hablen Y que se bajen un poco del burro ¿Has hablado con Guillermo después de esto? La campaña electoral este jueves ya Bueno no tiene por qué No tiene por qué Hay que hacer ese esfuerzo doble Porque estamos con esos dos frentes Por una parte de la campaña Decisiva Que pondremos toda la carne en el asador Y por otro lado los presupuestos Pero entendemos que los presupuestos Hay que tratarlos No hay que posponerlos Sin prisa pero sin pausa Es una cuestión que es muy urgente Que es importante atender O sea que si se da la eventualidad De que podamos hacerlo En campaña Pues hacemos un lapsus Un pequeño paro en la campaña Y nos ponemos con esto por supuesto ¿No crees que ha habido postureo político Entre comillas De todas las fuerzas Incluida el gobierno En la tramitación de estos presupuestos Influenciado por las elecciones Del 20 de diciembre? Yo creo que el Partido Socialista Lo que sí que ha hecho ha sido Intentar escurrir el bulto O sea cuando presenta un presupuesto Un mes tarde Incumpliendo las fechas Que están recogidas Y reglamentadas Estaba intentando de alguna manera Pues ya digo Utilizar ese tiempo acortado A modo de chantaje O esto o el caos Y será culpa de la oposición Y se han equivocado Y por otro lado Que no les convenía Anunciar un presupuesto De recortes Continuista Que tira para abajo A la infraestructura De ayuda a las empresas La EMAXD más I Con un 60% más Que van a ingresar Con el canon del agua Que dijeron en febrero Que iban a suprimir Es decir Eran propuestas que para ellos Eran indefendibles ¿Qué han intentado hacer? Posponerlo Cuanto más tiempo Estuviera ese debate abierto Más daño les podía hacer Electoralmente Ha intentado atrasarlo Se les ha parado los pies Y creo que tienen que estar Un poquito agobiados O sea que incluso Se puede aprobar el presupuesto Antes de las elecciones Es difícil Es muy difícil Fíjate que estamos A día Hoy es 30 Y las elecciones Son dentro de 21 días Pero lo que se ve Tú estás Interesado en reunirte Para solucionar el problema Por supuesto Insisto Todo lo que sea diálogo Y consenso Intentar buscar puntos De encuentro Estamos como digo Con la mano atendida Pero que ya Con esas fechas Es difícil Y televisión extremeña ¿Qué puntos son los que tú pedías En esa enmienda de totalidad? Los 4 o 5 Que ha dicho Esto sí o sí La enmienda de totalidad Lo que venía es Un análisis De lo que nos hemos encontrado En el presupuesto Fíjate que desde que se presentan Un viernes Creo que fue un día 13 Un día 11 Hasta que se pueden presentar Enmiendas Solo te dejan 5 días de margen Imagínate 5 días El trabajo que supone Unos presupuestos Que sobre todo Hemos encontrado Que eran Que eran muy complicados Meterles el bisturí Porque cada vez que hurgabas un poco Serán cosas que te llamaban Muchísimo la atención ¿No? Por ejemplo La partida de sanidad 12% de aumento Y os dicen Subimos la partida para sanidad Y hurgas un poco Y ves como la mitad De esa partida Se va para pagar A las farmacéuticas La duda que tienen Contraídas con ellas O sea que no va para Mejora de personal Ni de instalaciones Ni de mantenimiento Sino que se va para Las farmacéuticas Entonces como digo Es muy complicado Unos presupuestos De esa manera Con tan poco tiempo De margen Empezar a decir No Nuestra oferta Va a ser esta otra Tenemos muy poco tiempo Han apurado demasiado Y lo que llevamos a ir Un análisis Y una crítica A lo que nos hemos encontrado Diciendo Esto está muy mal hecho Está mal hecho Y no nos gusta Ahora tenemos unos días Margen para madurar Para consensuar Y para dar forma A lo que van a ser Propuestas concretas Para decir Queremos que con estos 4 o 5 6 o 7 ideas Podríamos tirar Hacia adelante Y eso será En cuanto que lo tengamos ¿Las partidas sociales Te convencían O os convencieron? Es que hay que ir Muchísimo más allá Fíjate Dice el partido socialista En el gobierno Es un presupuesto Que es muy social Porque el 60 y tantos Por ciento del presupuesto Está destinado A las partidas sociales Llevaban en su agenda El cambio En el punto 60 Destinar un 1% Del PIB A la renta básica Cuando presentamos Nosotros Esa misma propuesta En la asamblea Para trabajarla Ni más ni menos Que la vetan La han vetado En consejo de gobierno Para que ni siquiera Se pueda debatir Es decir Se están autovetando A ellos mismos Pero más allá De atender lo urgente Y que es necesario Esta parte Vimos también Cómo vetaban La ley de procedimiento De emergencia ciudadana Que presentamos Que era una ley De coste cero Para agilizar los trámites Cuando alguien pide Una ayuda a la dependencia O que sufre violencia de género O pide una renta básica Tener una ventanilla rápida A la que acudir Para que ese trámite En vez de durar meses Sea más inmediato Y la han vuelto a vetar Un gobierno Que está en minoría No puede vetar leyes De la oposición Y menos cuando son Insisto De coste cero Y que tienen como objetivo Claro Una cuestión Cómo es agilizar trámites Para que la gente No esté como se encuentra En situación tan complicada Entonces Esa parte social La han incumplido Claramente la han incumplido Dijeron Destinaremos 80 millones de euros A la renta básica En la partida Vienen 38 millones Es decir Ellos mismos Se están desdiciendo Lo que decían Hace apenas unos meses Por otro lado No solo Hay que trabajar La parte social Cuando uno ve Cómo estamos a la cabeza En el impago a proveedores Que el año pasado Hemos tenido 9.400 trabajadores Menos por cuenta Propia Y que el presupuesto Que han presentado Tira para abajo Un 2,6% La ayuda a las empresas Dices No tenéis ningún tipo De modelo a largo plazo No hay modelo a largo plazo Han tirado también Por donde está la publicidad Que nosotros No ganamos como vosotros Te cuento lo que gano Que a lo mejor Gano menos que tú Seguimos con Álvaro Jaén El 20 de diciembre El turrón El turrón se lo van a comer El turrón se lo van a comer fatal En más Le va a sentar La figurita De paz a pan Entre ellos Y no solo políticos Los Habrá que ver Eso Los funcionarios A ver qué pasa Con esa paga extra Con lo que queda Si al final Se puede solucionar O se puede solucionar Con el presupuesto Provocado Porque con aquello Sí, claro Porque claro Con aquello De la enmienda El otro se pone A vuestro lado Como decimos Por aquí en plata Tomad por saco La paga extraordinaria Eso es lo que quiere instalar El gobierno Que la responsabilidad De que al final Los empleados públicos No tengan paga Es culpa de Podemos Yo creo que de verdad Plantear esos términos De nosotros O el caos Esto es el chantaje El presupuesto Estaba muy mal hecho Lo saben Y hubiéramos esperado Que no con nosotros Sino con la ciudadanía Dijera Mira, lo hemos hecho mal Lo han presentado tarde Sin información No hemos dialogado Llevan muchísimos recortes Han congelado Y dado la dependencia Y hubiera estado bien Decir, pues mira Me he equivocado Que a veces los políticos Tienen que asumir Que se equivocan Y no pasa nada Todos nos equivocamos Y no que sigan encerrados En sus lógicas De nos ataca todo el mundo Hombre, algo te pasará Algo estarás haciendo mal ¿Verdad? Y no lo hacen ¿A ti te sorprendió Que el Partido Popular Os votara a favor Cuando dos días antes Había dicho Más de Nero Iba a votar en contra Creo A mí sí Yo desde luego Me acuerdo que intervino Ciudadanos Diciendo Voy a apoyar vuestra enmienda Podemos Dijimos, bueno A ver qué hace ahora el PP Y salió Carrón Y empezó a ser crítico Con nuestra enmienda Porque como decíamos antes La justificación era muy dura Con la gestión de Monago De los últimos cuatro años Y se fue de la tris Sin decir qué iba a hacer Exacto Entonces cuando empezó la votación Y a ver qué va a hacer Y votaron la primera Votaron la suya La de Ciudadanos Y al final también votaron la nuestra O sea, yo en el atril O sea, perdón En el escaño Estábamos los cinco Porque Eugenio está en la mesa Como sabéis Y estamos diciendo ¿Y qué demonios van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y al final Dijeron que sí Pero vamos Ninguno de nosotros seis Tenía ni idea De lo que iba a pasar ahí Creo En nada Yo se preveía Que votara en contra Cuando efectivamente Su exposición En su exposición Prácticamente Os quería tumbar la enmienda Luis Alfonso Carramos Ha estado durante años aquí En ese sitio mismo Como Con Tertulio Y El día que falta Es porque la mía Nombró consejero Y de tanto Tiene lo justo Ni un pelo Y ha dicho Es el momento justo De tirarle patas Al presupuesto Y que no haya pasado En casi 20 años aquí Es decir Que no era una cosa Que sucediera cada Cada tres años Es que Hace mucho tiempo El consejo consultivo ¿Qué pasa con el consejo consultivo? Pues la cuestión es muy sencilla En ese consejo consultivo Es un órgano Que Que tiene presupuestados Para este año Tenía 1,2 millones de euros Un poquito más ¿No? 1.200 y pico mil euros Y en ese órgano Hay una parte En la que Está recogido Que Van a ir Presidentes del gobierno De la junta Presidentes de la mesa Etcétera ¿No? Y luego hay una parte De empleados públicos Entonces Hay dos partidas Muy diferenciadas ¿Para qué sirve ese órgano? Entendríamos que Para hacer informes técnicos Jurídicos Que pueden ser interesantes Pero eso lo hacen Los empleados públicos Y si lo hacen solo ellos Con la mitad de la partida Que es la que se lleva Que son 600.000 euros Pueden hacer ese trabajo Y los otros 600.000 euros Que se llevan estas personas Por no hacer absolutamente nada Dijimos Esa partida es tirar el dinero Y para gente además Que le sobra Y que tiene demasiado Y que ya cobra de la administración Dijimos Bueno Quedémonos con los empleados públicos Que hagan trabajos Técnicos Y no políticos Y la otra parte Sobra ¿Qué ha dicho el PSOE? Que se lo quiere quitar todo de en medio Esencialmente es falso El Partido Socialista No puede Quitarse de en medio De esa manera Como estaba diciendo él A lo que dijo Valentín García En una estupidez Suprime Como fuera de decir Que eran casta funcionarial Los empleados públicos No son casta funcionarial Son trabajadores Lo que era esa parte Que sobra Son los que estaban Como digo Que vienen rebotados Que no hacen nada Y que estaban haciendo Informes políticos Por tanto Y termino Decía el PSOE Suprimimos el órgano Nos ahorramos ese Millón y pico de euros Y las competencias Las centralizamos Dijimos No Las competencias Que se queden aquí Aquí tenemos Buenos empleados públicos Pueden hacer buenos Informes técnicos Los empleados públicos No los puedes Ni los debes echar Que hagan trabajos técnicos Te quitas la otra parte Que sí que realmente sobra Insisto Han mentido otra vez No se puede ahorrar 1,2 millones de euros Con el consejo consultivo Porque los empleados públicos No te los puedes quitar de encima Están trabajando Hacen un buen trabajo Tienes que rebotar La otra parte Evidentemente Y si transfieres la competencia Te la van a cobrar Cuidado Eso te lo van a seguir cobrando Funcionarios Tienes que pagarles Y eso el PSOE Ha vuelto a mentir ¿Por qué? Porque ahora tiene un presidente En el consejo consultivo Que no es de su cuerda Que seguramente Les está haciendo de rabiar Y dice Pues me quito de encima El órgano Si es que no puedes hacerlo No mientas No puedes hacer Lo que estaban planteando Cuando estuvo aquí La consejera Pilar Blanco Morales Les puse eso Si era una salida Precisamente Antes de conocer Vuestra respuesta Al despolitizar El consejo consultivo Y quedarlo En un órgano técnico Puro y duro Sin que haya Efectivamente presencia De ningún político Si es cierto Que quizás La presencia Como tú has dicho Y apuntaba De Nevado Batalla Al frente Del consejo consultivo Ha deteriorado La imagen Quizás Que tenía Este órgano Pero bueno Yo creo que De todas formas Hay una salida intermedia Que puede ser Esa que vosotros apuntéis Que es la despolitización Del órgano Como tal Y un ahorro Fíjate De la mitad De la partida Adelante con ello Tú eres un tío demócrata Por supuesto ¿Te gustan las dictaduras? En absoluto Ninguna ¿Votarías a Nicolás Maduro? No creo Además No voy a estar jamás En Venezuela Ni estoy ni estaré Pensado en Venezuela ¿Lo votarías O no lo votarías? Si te digo la verdad De política internacional Estoy siguiendo bastante poco Porque no tengo tiempo A ti no te gustan los toros Pero me estás pegando Un pase de olé No es verdad Es verdad O sea Es verdad que hay sistemas políticos Que son meridianamente Abiertamente son dictaduras Pero donde hay partidos políticos Donde hay elecciones y tal Hay que conocerlo bien Mirarlo bien Con más detenimiento Y ver realmente Qué está pasando En cada uno de esos países Pero vamos Yo no simpatizo en absoluto Cuando se mete a un A un opositor en la cárcel Tiene todo mi desprecio Vamos Sin duda ¿Lo votarías O no lo votarías? ¿Sí o no? Que yo no votaría a Maduro Ni voto a Maduro Ni votaría a Maduro ¿Eso es lo que quería oír? Pero sin ambajes Vamos Este muchacho Este muchacho Va para arriba Pues no estoy en edad de crecer Políticamente Porque intelectualmente Gracias a Dios Tú tienes una carrera universitaria ¿Qué es? Hice ciencias políticas Hice la carrera que quería Así que Politólogo Como se suele decir Politólogo Bueno, espero ser buen politólogo Dentro de 15 o 20 años Cuando tenga mi test Y si ahora de momento Soy licenciado Ser politólogo Es una dedicación completa ¿No? Y tengo esa ilusión De ser un día Un buen analista Me encantaría La verdad Es mi ilusión profesional Vaya Bueno, como el resto Del staff de Podemos En Madrid ¿No? Porque son todos Licenciados en ciencias políticas Y politólogos ¿No? De verdad Hay una buena parte De politólogos ahí Pero luego En cada territorio Se han juntado Muchísimas personas Que vienen de Distintas profesiones Fíjate por ejemplo En este caso Amparo Botejara Que es médico Que tiene mucho tiro En Badajoz Pablo que está En Cáceres Que es terapeuta Y hay también Muchísimos maestros Hay técnicos Hay un perfil Muy variado Ahí se sentaba Y uno que era De Izquierda Unida Pero que era Más que Podemos Que todos los de Podemos Que es Víctor Casco Pero 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 puro Podemos No sé si incluso Estuvo Coqueteando Con la idea De pasarse Con a Podemos Aquí no coqueteaba Con nadie Este era puro Podemos Y lo decía Era de Izquierda Unida Pero se salió ¿Lo habéis fichado? ¿O lo vais a fichar? Fichado no está En absoluto Y lo de fichar No sé para qué Ahora mismo Es decir Las listas están hechas Han sido por primera Las abiertas La gente se ha presentado Ya se han votado Las listas No sé Yo encantado Si lo que es hablar Con cualquier persona En este caso Con Víctor Casco Es un plan muy difícil A ver si soy capaz Tu mujer Caramba Es tu pareja Del brazo Y te irías Al teatro romano A pasar por la alfombra roja Y hacerte una fotografía Con los premios Ceres ¿Y qué pinto yo ahí En esa ceremonia? Yo te estoy preguntando Y además Te invitarán Como que te invitarán Sí Bueno yo Desde luego Con mi pareja seguro que no Porque Porque el que Está expuesto en la vida pública Y lo ha decidido así Soy yo Y yo no quiero Mezclar unas cosas Con las otras A mí no me gusta Tu mujer te acompaña También Bueno pero que Que también hay que preservarse Y el que como digo Ha decidido darse Paso adelante De exponerse A la vida pública Soy yo Y si pues tendríamos Que decidirlo Pero yo llevar a nadie Mi familia Tampoco me gusta ir Con mi hijo A los actos Cuando hago una cosa interna Sí voy con la familia Pero yo no quiero Ni que salgan en fotos Ni nada No es No soy de corbata No soy de corbata A pasearte por la alfombra roja Y hacerte allí El photoshop Si me ayudan a elegir Iría en chándal Pero no me dejan Estoy mucho más cómodo Eso es el estilo venezolano De maduro y tal Que salen en chándal Además con la bandera de Venezuela Oye ¿Te has decepcionado O has descubierto el órgano como tal? Me refiero a la asamblea De Extremadura En estos meses que llevas ¿Qué conclusión sacas Del parlamento extremeño? Pues fíjate Un instrumento democrático Yo en enero estaba Estaba en el pueblo Estaban a barbillar de Ibor Con mis vecinos Con el trabajillo que tenía Estudiando Y cuando llegas a una institución Como esa tan grande Por los primeros días Dices Joder vaya Va a despliegue De recursos y todo Pero sobre todo Te das cuenta De que está como pensado Para absorberte Está pensado Para que te sientes Pongas el culo En un sillón Que costará Unos cuantos meses De alquiler Que tienes una nevera Llena de zumos de pulpa Con pulpa muy ricos Y que todo el mundo te atiende Te hace falta un folio Te traigo un paquete entero ¿No? Quieres un boli Te traigo 25 bolis Y está pensado Y está pensado Como para que te acomodes Y te acostumbres A qué bien se vive aquí ¿No? Entonces ¿Qué hay que hacer? Salir de la oficina Entenderlo como que ahí Se va a trabajar A proponer Hemos registrado ya Siete leyes Fernando Más que PP Que PSOE Y que Ciudadanos Juntos Estamos haciendo nuestro trabajo Pero nuestra vacuna Es salir de ahí Y estar cada viernes Nos vamos a los territorios Con los círculos A escuchar A rendir cuentas De qué estamos haciendo A seguir recogiendo propuestas Y estar en la calle Y a conocer Más el territorio Que es lo que tenemos que hacer Que es Que no perder el contacto Con la ciudadanía Que era nuestro compromiso Un pie ahí dentro de la asamblea Y mil en la calle Entonces De momento como digo Es un sitio No han perdido el contacto con la calle Es que estos muchachos Pueden tener todo el tiempo que quieran Es que son los seis de Podemos Son solteros Y los asesores también No hay ni un solo Casado ahí en la oficina Pero por circunstancias No por nada No sé Dejar que la gente también Se afuera que esté un poquito En el mejor sentido de la palabra Estarán buscando el momento Luego cuesta muchas perras Una boda como te descuides Y tampoco andamos muy sobrados Hay que tener cuida con esas cosas Hay que buscar bien el momento También para hacer eso Hoy día hay algunos Que lo de la boda De verdad Me sacan dinero a la boda Porque como dan dinero Pues resulta que le salen No solamente gratis Se le da hasta para el viaje De luna de miel Fíjate Ferrado Que eso es una radiografía Lo que acaba de decir Bueno lo que acaba de decir Álvaro Sobre la juventud De Podemos Es prácticamente la radiografía Del perfil de votante Que tienen ellos La semana pasada El diario El Mundo Sacó un gráfico Sobre intención de voto Y simpatía Uniendo esos dos conceptos Lo de la simpatía No quedó claro Leyendo el artículo Como lo habían hecho Pero bueno Era curioso Como efectivamente Los grupos de edad Hasta prácticamente 45 años Creo recordar Erais una de las dos primeras fuerzas En la que El gráfico subía Es decir Tienen simpatía E intención de voto Y a partir de esa edad Bajaba considerablemente Y emergían Las dos fuerzas clásicas De nuestra democracia El PSOE Y el PP Efectivamente Tenéis ahí Vuestro nicho De votos Supongo En la gente joven Es verdad Hay cierto cambio generacional Y hay que trabajar Esas cuestiones también Y es curioso Ver como efectivamente Recuerdo ese trabajo En el que decían Que hasta los 45 años Aproximadamente Había un porcentaje De apoyo a Podemos Muy superior Y que a partir de esa edad Como que se venía Como que se venía Hacia abajo Es interesante Es interesante Fíjate que en este caso En Extremadura También tenemos un envejecimiento En la población Comparativamente con otras regiones Y también puede dar De alguna manera Un indicador De lo que puede pasar De cara al 20 de diciembre Pero que entran Muchos más factores En el terreno de juego Para luego decidir El apoyo Creo yo Y veremos Veremos que pasa El 20 de diciembre Pero Decido Que si yo fuera Político Que soy periodista Y llevo 40 y tantos años En estas tareas Yo me entendería Con Con Álvaro Porque yo creo Que decía algo antes Habrá que ceder Algunas cosas Pero yo creo Que me entendería El otro día Estuve en Piornal El sábado Y me iba Me estaba yendo De una reunión nuestra Interna De un encuentro de círculos Y un hombre muy mayor Muy mayor De los que a mí me encantan Porque te cuentan batallas Que a mí me fascinan De cómo era el mundo Hace 70 años Y me dijo ¿Tú eres el de la tele? Digo sí Y dice Bueno No lo puedo reproducir Exactamente lo que dijo Y dice Venga ahí Que no se merecen nada Esos hay que pararle los pies Claro que se llevan Toda la vida Haciendo y deshaciendo Y tienen que acostumbrarse Que así no se hacen las cosas Coño Y enlazó con contarme cosas De cómo todavía Estaban muchas veces Aguantando situaciones Que no se merecían De cacicadas Y de una forma De hacer política Que es parte del pasado Y hemos recibido De personas mayores Como digo De verdad Unos ánimos Que te llegan especialmente Al corazón Son gente que Que han estado fuera Que han migrado Que han estado trabajando Mucho tiempo fuera Y que ven como su vida Su nivel de vida O sus expectativas Nunca Llegan a ir más allá Perdona Álvaro Menos mal que me he acordado Desde aquí En nombre de De mi compañero Frank y el mío Y el de todos los compañeros Pues Y ahora lo hablará También Álvaro Nuestro más sentido Pensa una compañera Precisamente De Podemos Que ha perdido Una hija Con 37 años Pachi Y la verdad Que ha sido horroroso La semana pasada Yo no he podido verla La llamaré Es una funcionaria Era del Partido Socialista Y tenía Mucha vinculación En el Partido Socialista Se pasó a Podemos Incluso yo la voté En Podemos Cuando había que Que hacer Las Las Listas y demás Y Pachi Ha perdido una hija Con 37 años Desde aquí Pachi Nuestro más sentido Pensa Sinceramente Nivel Las Listas electorales Pachi Efectivamente Nuestro más sincero Pensa No hay consuelo No me No me puedo imaginar Lo que le supone A un padre Una madre Perder a un hijo Entonces Horroso Oye Por cierto ¿Cómo han sentado Las elecciones catalanas? El resultado Que habéis obtenido allí Pues había que pensarlo bien Porque Cuando el resultado No es bueno Hay que reconocerlo Ha sido un resultado malo Claramente Muchas veces Cuando hay elecciones Al día siguiente Parece que todo el mundo ha ganado Pues nosotros no ganamos Salimos mal Menos mal Porque Existía esa tradición En los partidos En la que Nadie perdía Nadie se daba por aludido Se había sido derrotado Se había ganado todo el mundo Hasta el último Ahí hay 250.000 partidos Y uno más La galimatía Que allí es chica Madre 14-15 partidos Para un solo sitio Una cosa Que ya tenemos que terminar Espera que nos diga Lo de Cataluña A ver cómo Cómo se ha digerido Salió mal Y hemos estado pensando En por qué salen mal las cosas Siempre hay que intentar analizar Para luego que no te vuelva a pasar eso Y yo creo que fundamentalmente La apuesta De intentar evitar El choque de trenes De Cataluña a España Cataluña a España Sino decir Hay que ir un poquito más allá Y decidir sobre políticas Económicas Y buscar un gobierno central Que sea buen interlocutor Para dejar de crear Independentismo En Cataluña Ha sido una apuesta Que cuando estaba tan enconado Y tan polarizado el debate Nos ha dejado totalmente fuera Es decir Una apuesta por el diálogo Por el acuerdo Sin embargo Ese enfrentamiento tan abierto Y tan encarnado Creo que nos ha sacado Del tablero de juego Y creo que era una apuesta Que era Quizá más funcional A medio y largo plazo Pero en el cortoplacismo De una campaña La gente quería saber Si sí o si no Y si no o si sí ¿A ti te gustaría Que Cataluña se separa En absoluto En absoluto Creo que hay que hablar Hay que consensuar Y estoy convencido Que con un gobierno central Diferente Que no sea tan Tan tozudo Tan terco Y que se niega a reconocer Que hay una sensibilidad política Que una persona Si no se siente Española Tú no le puedes obligar A serlo Ahora viene mucha gente En Cataluña Que se siente española Hay una cosa Que ya tenemos que terminar Que no me hace mucha gracia Sorpréndeme Que no te gusta el vino No es que no me guste el vino Es que no bebo O sea me va De vez en cuando Una cerveza Eso es malísimo Bueno eso es cuestión también Es malo para la circulación Se cura con la edad también Se cura con la edad Que de semana Se cura con la edad Normalmente ya Cuando sea más mayor Te gustará el vino Voy ahí a tu sede Y no me vas a ir de copas ¿No? A la segunda Me tienes que llamar a casa Seguramente No te llevo a casa Si eso no hay problema Yo me bebo el tuyo Y el mío sí Pero vamos a tomar Una copita de vino Que es que Es malo tomar Refrescantes Coca-Cola Y esas cosas Totalmente de acuerdo Yo soy de más de cerveza Alguna cervecilla sí Pero te tomo la palabra La cerveza La invito yo Es un líquido noble Es un líquido noble La cerveza La cerveza y el vino Vamos a Infran Y nos vamos a tomar una copa Nos llevamos también a Jarab Que gagne una mujer Encantado Nos vamos los cuatro Es estupendo Quedan plazadas esas copas Aquí te encuentras Con buen gusto En esta casa En televisión Este mes Y en radio Pues sí Sí porque lo hacéis así Lo hacéis a menos Es vuestra intención Que sea un espacio De intercambio Y de debate político Sin gritos Sin estridencias Y eso hace que también seguro Que la gente que lo escucha Pues lo agradezca más Así que yo estoy encantado De estar aquí con vosotros Yo eso también Muchísimas gracias Gracias a vosotros Un placer Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros